Por varias horas se extendió este lunes el trabajo de personal del Cuerpo de Bomberos de Antofagasta, tras recibir un llamado de la Central 132 por un muro de un segundo piso que amenazaba por caer en la vía pública en pleno centro de la ciudad. A eso de las 16.30 horas se desató la emergencia, según ha trascendido trabajos realizados en el segundo piso del local comercial Borojó, ubicado en calle Prat a la altura del 700, provocaron que un muro de más de dos metros de altura se diera, con claro peligro de derrumbarse. En primera instancia se tuvieron que tomar todas las medidas de seguridad necesarias en cuanto a nosotros como grupo de trabajo y también con el apoyo de la EGDA por el tema de la electricidad, que en este momento podríamos verlo de alguna forma interactuando con él. Posterior a eso se procedió a hacer las maniobras ya de derrumbe del muro en sí. Por más de cuatro horas se extendió el trabajo de los voluntarios, quienes con apoyo de la unidad mecánica de la primera compañía lograron botar la pandereta, evitando que ésta se diera y cayese sobre alguna persona o bien material. Ya en la finalización de esta labor, ya el muro ya nos reviste peligro, estamos sacando solamente lo que quedó de él, evitando que a posteriori pudiera causar algún daño. En la emergencia trabajó carabineros, quienes mantuvieron alejado a los curiosos y cerrado el tránsito vehicular de las calles Mata desde Sucre al Sur y Prat y personal de EGDA, más voluntarios del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. En esta emergencia participó primera, segunda, quinta y décima compañía. Afortunadamente, la reacción de los propietarios del inmueble y del personal de bomberos impidió que esta situación se convirtiese en una emergencia mayor, recomendando a la comunidad que cuando realicen trabajos de construcción se aseguren de las condiciones de los muros, apuntalar estos y evitar correr este tipo de riesgos que exponen la integridad de las personas y los bienes materiales.